Buenas tardes a todas y a todos. Soy Francesc Infante, el editor de Plástica Visual y Audiovisual de la Editorial Casals. Os damos la bienvenida y os agradecemos vuestro interés en participar en este webinar. Os explico brevemente la génesis o la historia de este nuevo proyecto que presentamos ahora adaptado a la LOMLOE. En 2019 realizamos varias entrevistas por centros de diferentes ciudades y pueblos de España y detectamos que sobre todo los profesores más jóvenes mostraban interés en una nueva metodología de trabajo y en materiales que siguieran esas líneas. Por eso decidimos crear un nuevo proyecto de plástica y también crear un equipo nuevo. Ese equipo decidimos que tendrían que ser jóvenes, docentes jóvenes y que estuvieran activos en centros de referencia que utilizaran nuevas metodologías de aprendizaje competencial y trabajo por proyectos. Este nuevo equipo está formado ahora por tres mujeres y un hombre y coordinado por Lidia Peiret. Ella es coordinadora pedagógica y responsable del Departamento de Visual y Plástica del Instituto Les Sinsenies de Mataró y ella ahora os explicará las partes más importantes del proyecto que hemos creado. Antes de empezar, os quiero avisar también que esta sesión se va a grabar y que os la mandaremos por correo electrónico juntamente con el PowerPoint de la presentación. Lidia nos ha pedido también que no esperéis al final de la exposición a realizar vuestras preguntas, sino que las realicéis en el chat y ella las irá respondiendo en el curso de la presentación. Pues bien, os dejo con Lidia. Gracias, Francesc. Buenas tardes otra vez a todos. Ahora sois ya unos cuantos, así que empezamos. Nuestro equipo, cuando nos vino esta propuesta, lo primero que pensamos es en hacer algo útil. De hecho, esta webinar está dirigida a docentes, es decir, estamos hablando entre docentes, por lo tanto, os voy a hablar desde la experiencia y desde nuestro punto de vista. Os voy a explicar cómo funcionan nuestros materiales y todos los aspectos técnicos, que esto los veis reflejados y que también lo podéis visualizar en el catálogo que está en la web de Casals, pero también os voy a explicar de la parte racional y emocional que hay detrás de todo esto y que nos facilita de nuestra tarea, que es la tarea docente. Como bien nos ha explicado Francesc, yo, aparte de profesora de plástica en activo, también soy desde hace tres años la coordinadora pedagógica del instituto, del centro, por lo tanto, estoy en el equipo directivo. Esto me ha ayudado mucho a concebir este material, ya que cuando se me dio este encargo, se me dijo que mi tarea, básicamente, era supervisar la tarea docente. Enseguida que me puse en marcha, me di cuenta que no era exactamente supervisar, porque raramente me encontraba malas praxis de docencia, rarísimamente, sino lo que me encontraba es que mi tarea era más facilitar la tarea docente. En esto sí que me sentía útil y realmente veía que eso era interesante para nuestro trabajo. ¿Y eso qué significa? Pues propiciar el clima de la profesionalidad docente, de nuestra profesionalidad de un centro. Es decir, en definitiva, que todo fluya. Eso que a veces cuando pasa es mágico, pero cuando no pasa es como que se nos carcome y nos cuesta practicar nuestra docencia y se nos complica. Dicho esto, nuestros materiales están destinados a mejorar nuestro tiempo de nuestra tarea, mejorar el tiempo, importante concepto. Quiero que os quedéis con el tiempo, porque después hablaré varias veces sobre este concepto, y después que tengamos materiales de calidad. Dicho esto, empiezo la presentación. Ahora vais a ver que voy a poner la presentación. Ahora la podéis ver. Por lo tanto, os enseño la carátula de los dos materiales que os presento, que es un libro o carpetas. Estos son los dos productos. Para quien de vosotros ya haya conocido o haya trabajado con este material de gasals, os sonará. Para los nuevos, pues esta sería la presentación gráfica. Lo que hemos añadido este año es la adaptación al OMLOE. Por eso veis que pone el OMLOE. Por lo tanto, estos meses últimos hemos estado trabajando para poder adaptar el producto que ya teníamos al OMLOE. Como estamos en una webinar y conectar con los que estáis escuchando es un poco complicado. Por lo tanto, yo este feedback lo pierdo. Vamos a hacer un experimento para ayudarnos a entender y a ver cuáles son vuestros perfiles, vuestros intereses y vuestras curiosidades. Para ello, he pedido que cuelguen el chat y lo podéis mirar. Si miráis el chat, hay una página web. Vamos a hacer como una especie de experimento a ver si funciona. Los que podáis, desde el móvil o desde el ordenador, dispositivo móvil que tengáis, entrar al www.menti.com y poner el código que os aparece aquí, que es el 7380-6384. Mientras lo vais poniendo, lo que vamos a hacer es como una especie de encuesta para conocernos. No hay respuestas correctas o incorrectas, sino es simplemente una aproximación y un feedback. Esta primera parte, que no la encontráis en el Menti, que se hace desde aquí, desde donde lo veis, nos encontramos con la primera pregunta que yo planteo. Vemos dos imágenes y la pregunta es ¿con qué imagen relacionas programar? Os he puesto primero una imagen en blanco y negro de una mujer que esta telecomunicadora está comunicándose por teléfono, está haciendo las conexiones antiguas cuando los teléfonos funcionaban de otra manera. Yo no lo viví porque, como ha dicho Francesc, soy joven, que me ha parecido perfecto. Y la otra que vemos es una habitación perfectamente ordenada, con los colores neutros, pensada, organizada, que no hay nada al azar. ¿Con qué imágenes relacionas en la tarea de programar? Que ya sabemos que se nos complica ahora con nuestro nuevo decreto. Cada uno que se quede con la idea que le parezca más acertada. Ahora sí que entraremos al Menti. Los que podáis. Y vamos a ver, algunos ya lo habéis hecho. Qué bien. Tenemos otra pregunta, que es ¿con qué imagen relacionas el tiempo de dedicación profesional? Aquí veo que vamos 50 a 50. Aquí quiero que seáis sinceros. Es decir, no el tiempo que quisierais, que os gustaría, sino el que tenéis. Por la primera imagen, vemos un trabajo en equipo, relajado, distendido. Es formal, pero es un estado informal en el cual van apareciendo ideas. Es un trabajo muy de feedback. Y después tenemos otro al lado, que tenemos la misma persona que se multiplica como en multitarea. Y de que el tiempo, además, parece que el reloj que está centrado nos marca, como que nos pesa a la hora de trabajar. Yo no sé con qué os identificáis. Con los tiempos que corre, ya estoy viendo que va ganando la parte de las multitareas. De hecho, nuestra tarea docente se nos ha complicado mucho en los últimos tiempos y se nos pide un montón de tareas. A veces le llamamos burocracia, a veces le llamamos de muchos nombres cuando nos colapsa. Fijaros, sería 40% este trabajo, más colectivo. Un grupal, más colaborativo. Y el 60% bastante, bastante aquí. Vale, perfecto. Y así me hago una idea. Perfecto, yo voy apuntando. La segunda pregunta que os hago. Y aquí sí que os pido que pongáis, a ver si podéis poner dos conceptos, dos palabras, de cómo definirías el trabajo docente de calidad. Es de cómo, para vosotros, para cada uno de vosotros, qué significa, qué os significa. Pongáis lo que os interese, lo que creáis. De momento no me sale nada. Si no me sale nada es que o no lo estáis poniendo o no funciona. Me espero un momentito para ver si no funciona o si no, si queda en blanco y no aparece o no me aparece, lo cambiaremos de formato y en vez del menti lo pondremos desde el chat. A ver si me espero un momentito. Vale, ahí ya veo. Vale. Van apareciendo palabras como flexibilidad, programado, organización, satisfactorio, planificación. Sí, sí, muy bien, estoy muy de acuerdo. Adaptación, previsión, motivador. De hecho, las palabras que utilizáis son muy positivas. Por lo tanto, veo que la motivación y las ganas están, veo la adaptación. Es decir, uno de los temas que más os interesa es si seréis capaces de adaptaros a las nuevas exigencias del nuevo decreto de la LOMLOE. Lo comprendo, de hecho, es lo que nos toca ahora. Después irían otras las palabras que he dicho. Sí, entrega. De acuerdo. También podemos decir... Sí, de acuerdo. Vale. Muy bien. Nos vamos viendo. Esto sería como el mapa de lo que vemos como docentes, nuestra tarea y lo que significaría ser de calidad. Vale. Yo lo dejaría aquí porque más o menos ya nos hacemos una idea. Volvamos a la presentación. Esto se irá haciendo. Lo podéis ir viendo vosotros desde el Menti. En todo caso, ya me pongo la otra pregunta y la última que voy a hacer. que es esa parte tan complicada que nos toca, que es con qué imagen relacionas la evaluación. Aquí os he puesto dos imágenes. No hay trampa. Es lo que hay. Aquí sí que cada uno se haga una idea. En el primer caso tenemos una imagen de un personaje que lleva unas gafas multicolor, como que tiene que ver muchísimas cosas y tiene que ir verificando, apuntando, notando evidencias de lo que está ocurriendo, organizando y ordenando, como esas palabras que habéis puesto. Y en la otra imagen vemos que está ocurriendo varias cosas a la vez, que son muy dinámicas, en la cual hay retos en forma de pregunta y que nosotros estamos ahí observando e intentando entender qué está pasando y organizándolo. Muy bien. De hecho, nuestro material lo que está intentando es reunir todas estas características que habéis explicado y que habéis dicho muy bien en la nube, que en definitiva yo lo sintetizaría con una cosa súper importante para poder hacer nuestro trabajo de calidad. Hay una cosa que es indispensable, que es conseguir invertir, que nosotros como docentes invertimos en tiempo directo, el tiempo justo. La palabra justo me refiero a dejar de tener la sensación de que no se acaba nunca nuestro trabajo. Yo no sé si lo habéis vivido, yo lo vivo cada día y mi equipo lo vivimos constantemente y nos cuesta. Por lo tanto, es tiempo justo que además nos ayude a invertir en el tiempo de calidad, es decir, en la mejora de nuestra profesionalidad. ¿Cómo se consigue esto? Pues mira, facilitando, y eso es lo que nosotros materiales queremos enfatizar, es facilitar la organización, que aquí ha salido mucho en vuestras ideas, sobre todo en la evaluación, nos centramos en la evaluación, que es la parte más compleja. Por lo tanto, la organización de nuestro empeño, si tenemos la evaluación hecha, nos facilita mucho y nos libera de un tiempo que lo podemos invertir en otros elementos. Y después, materiales y recursos de calidad, como he explicado antes. Y después, propiciar un clima en el cual aparezca un contexto competencial. Eso que a veces, si somos muy creativos, se nos ocurren mil ideas, pero que a veces nos puede llegar a costar según qué contenido tengamos que dar. Estos aspectos son las claves para la competencia profesional actual. Serían una de las claves más importantes. Si tenemos solucionado esto, ¿qué nos permite? ¿Y qué intentamos con lo que os vamos a explicar, con lo que hemos hecho? Nos permite acercarnos más al alumno. Es decir, conocerlo mejor, lo que le llamamos conectar con el alumno. ¿Por qué? Porque nuestra finalidad en el fondo, bueno, en el fondo y en la forma, es lograr el que surja el aprendizaje de este alumnado. Y eso, a veces nos cuesta, según qué contexto tenemos, porque nos encontramos con contextos bastante hostiles en las aulas. Y nos cuesta esta gestión, muchas veces, no nos vamos a mentir. Algunos más que menos, eso es verdad. Pero sí que con este material, lo que intentamos es hacer unas sesiones muy abiertas, muy dinámicas y muy efectivas. Y ahora, sí que sin más dilación, presento otra vez desde la presentación actual y vamos a entrar en materia y a ver los aspectos más técnicos de nuestro material. Primero de todo, lo que se ha primado a la hora de confeccionar estos materiales son que incluye competencias transversales, son esas competencias clave que nos piden desde la LOMLOE. Antes eran las competencias transversales. Después, aglutinar un proyecto adaptado a todas las comunidades autónomas. Esto lo recalco, por lo tanto, allá donde estéis de España, podréis utilizar este material y encajará en el currículum que tengáis. Esto para nosotros ha sido súper importante. Y por último, y no más importante, es la adaptación. Menos importante es la adaptación al nuevo decreto de la LOMLOE, que es lo que hemos hecho más recientemente y que ahora os explicaremos con más detalle. ¿Qué se trabaja y cómo trabajamos? Lo primero que hemos tenido en cuenta es el arte contemporáneo como eje conductor. Hemos buscado la proximidad del alumnado con este arte que es más próximo a ellos y que mejor lo entienden y que mejor lo vean. Después, fomentar la autonomía del alumnado. Esto nos facilita la personalización del aprendizaje y poder estar en esta tasca multitarea que tenemos, esta multiobservación que se nos pide en las aulas. Después, la combinación de innovación y tradición. Eso significa que cogemos de los dos aspectos lo que más nos funciona, lo que funciona. Y el aprendizaje significativo, es decir, contextos competenciales que sean próximos al alumnado. ¿Y cómo lo hacemos? Pues aseguramos una atención personalizada, es decir, una flexibilidad en este material, después que sea competencial, como os hemos explicado. Esto es una palabra clave que ya habéis escuchado muchísimo del decreto. Es decir, que todos los conocimientos que van adquiriendo sean aplicables. Después, que sea orientador. Esta parte es súper importante porque también desde nuestro ámbito queremos despertar o consolidar intereses para futuros artistas, diseñadores o arquitectos que haga falta. Los dos formatos que presentamos son un libro que está basado en el aprendizaje por proyectos y una carpeta de láminas basada en centros de interés. Son dos productos que son hermanos casi gemelos, pero que están enfocados de manera distinta. Primero me voy a basar en el libro. La estructura del libro la encontramos así, es decir, un proyecto por trimestre que está dividido en dos contextos. En total, por cada trimestre tenemos dos contextos y en total tenemos seis contextos por curso. Sería esta la estructura básica. Aquí pongo un ejemplo de lo que sería un trimestre. Este sería del libro uno y sería del primer trimestre. Todo lo que digo y primer trimestre no quiere decir que sea el vuestro primer trimestre. Nosotros hacemos la propuesta y después vosotros lo podéis adaptar a vuestra realidad y a vuestros intereses. Aquí vemos el proyecto que se llama Entre tú y yo. Después vemos el contexto uno que es mi reflejo. Entre tú y yo lo que abarca esa competencia transversal es el personal y social. Estamos hablando de la identidad, una cosa que en la adolescencia interesa mucho a nuestro alumnado. Lo primero que me interesa es formar su identidad. Entonces, primero hablamos de su identidad, cómo me identifico, qué significan los aspectos que configuran la identidad. Aquí lo enlazamos con la configuración de la imagen bidimensional. Y después nos vamos al contexto dos, que son complementarios, que somos un equipo. Es decir, cómo interaccionamos socialmente, que es el segundo aspecto de identidad que también interesa al alumnado. En total, tenemos un proyecto que se llama Entre tú y yo. Este material está abierto a la experiencia y a la acción. Es decir, enseña desde el entorno del alumnado. Todas las imágenes, todo el aprendizaje y las situaciones que creamos son actuales. Que ellos lo identifiquen con su realidad. Por lo tanto, son, en definitiva, lo que he dicho, actuales. Por lo tanto, nos permiten un aprendizaje útil y eficaz del día a día. Por lo tanto, los alumnos pueden transferirlo a su vida real. Y así, también, propulsar la autonomía y ser críticos, la opinión propia, la capacidad de desarrollar una vida plena en sociedad. En una sociedad que se va transformando muy rápidamente, que es una sociedad cambiante. Está abierto al trabajo colaborativo. En este aspecto, lo que hemos, con los que nos hemos apoyado es con la, mediante las TIC. Aquí os hago una base, pero después os explicaré más bien, con más detalle, cuáles son los aspectos de las TIC que utilizamos, los aspectos digitales. Pero aquí lo que me interesa es que entendáis que con esto facilitamos la comprensión, esa atención personalizada. Y llegamos a alumnos que, a veces, por diferentes trastornos, por su diversidad, una atención directa nos cuesta. Por lo tanto, esa imagen, ese audiovisual nos ayuda a llegar más cerca y más rápidamente a este tipo de alumnado, es decir, al alumnado. También nos da una autonomía de este mismo, de todos, porque estos TIC los pueden utilizar siempre, cuando quieran, en cualquier momento, en casa, en clase, cuando vosotros queráis. Después activa las ganas de aprender, porque son recursos motivadores, con imágenes que llaman la atención, que son actuales y, por lo tanto, fomentan el juicio crítico, el ético y, evidentemente, como no puede faltar, el estético. Está abierto a la experiencia y a la acción, por lo tanto, queremos fomentar la creatividad, eso es vital. Lo hacemos mediante el trabajo colaborativo, cada contexto, una vez hemos hecho todos los ciclos reflexivos, que después os contaré, siempre incluye, como mínimo, una parte de trabajo colaborativo, donde se hace la transferencia de todos esos aprendizajes y de una manera dinámica, actual y real, es decir, cosas que puedan aplicar a la vida real y cosas que han ocurrido actualmente, en la actualidad. Hacemos, o sea, estamos abiertos a la toma de conciencia del propio aprendizaje, es una cosa que se nos pide mucho, les llaman metacognición, no sé si os suena el concepto. Este concepto nosotros lo hacemos con dos puntos, uno es facilitando el aprendizaje continuo y formativo, súper importante. Aquí incluimos tres aspectos nuevos que no están en el libro anterior y ahora los podréis encontrar y que después os indicaré dónde están, que son el prepárate, que son actividades iniciales para recordar lo que sabemos, para refrescar esos conceptos que ya hemos aprendido, esas competencias que ya se han aprendido con anterioridad. Después un mejora, nos ayuda a ampliar los conocimientos y también a consolidarlos y a llegar al alumnado, sobre todo tener la diversidad más al alza, que necesita más rapidez y que si no se nos aburre. Y a los que les cuesta más también ir afianzando lo que van aprendiendo más con más profundidad. Después, por último, el ponte a prueba, que nos ayuda a consolidar la competencia y además activar una cosa que también es muy importante, que parece que no está de moda, pero que es súper vital, que es la memoria, activar esa memoria, pero una memoria a largo plazo, no a corto plazo como antes se propiciaba o de alguna manera se propiciaba. Después, como ya nos pide la LOMLO y nosotros ya lo teníamos implementado, nos comprometemos con los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, con la igualdad de género. Aquí querría matizar que hemos dicho que éramos tres mujeres y un hombre que hemos hecho todo este material, por lo tanto, hemos tenido en cuenta que la paridad, por lo tanto, hemos querido recuperar la autoría de las mujeres en la cultura de su tiempo actual, pero también la anterior. Esas mujeres olvidadas las hemos introducido y les hemos dado luz porque se lo merecen y porque son igual de importantes. Y después nos hemos basado también en el desarrollo sostenible, que es asumir esa actitud activa ante los principales desafíos, medioambientales, actuales y construir un entorno saludable. ¿Cómo funciona este libro? Pues tenemos diferentes partes, partes que se basan en el ciclo reflexivo, como he dicho antes. Tenemos el ¿Qué sabemos de? que es una primera toma de contacto con los conocimientos que vamos a tener, por lo tanto, hacemos preguntas dinámicas, rápidas e intuitivas que nos ayudan a conocer los conocimientos previos de estos alumnados, tanto lo que saben, lo que no saben, como lo que han aprendido mal, que se le llaman las percepciones no idóneas. Eso es súper interesante porque así podemos regular este aprendizaje y volver a reencauzar estos errores. Después tenemos, como no puede ser menos, el que dicen los expertos, es decir, el contenido, lo que la exposición de saberes con su base teórica. Tenemos también ejemplos de artistas y de técnicas. Vemos que también están puestas en toda la parte de las TIC, este libro, mientras está ocurriendo todo lo que veis, que después lo veremos con mejor calidad. Hay toda una serie de iconos que están basados en la realidad aumentada que se puede utilizar con un dispositivo móvil y aparece más información, información audiovisual y también conectamos todos estos saberes, no solamente con nuestra área, sino con otras áreas, con otros ámbitos del aprendizaje. Y esto nos ayuda a buscar otros efectos prácticos de esos saberes. Tenemos una parte que se llama Construimos con conocimiento. Esta es una propuesta de actividad para trabajar las competencias específicas y las competencias clave en un contexto sencillo y concreto. Esta es una de las primeras partes evaluables del libro. Por lo tanto, aquí ya podemos encontrar una evidencia de aprendizaje. Después tenemos que cada uno de los conceptos se va haciendo el ciclo. Una vez acabado el contexto, tenemos un Pasemos a la acción. En este Pasemos a la acción es una actividad competencial. Las otras también lo eran, pero este con un añadido más, en la cual es una situación nueva y compleja, porque se juntan diferentes competencias unidas, por lo tanto, aumenta su complejidad y la inmensa mayoría están basados en el trabajo colaborativo, como hemos explicado. Aquí, en esta parte, también podéis encontrar la icona azul y amarilla del mejoro. Aquí pueden clicar, entrar y se encontrarán actividades de consolidación y refuerzo y ampliación de los contenidos y las competencias que se están trabajando, como bien os indico aquí. Después encontramos otra parte, que es la parte de síntesis. Es una infografía que la hemos intentado hacer muy sintética y con clave de humor. Y aquí encontramos el resumen de los contenidos. Importante, esta parte sería esa parte que tienen que memorizar, esos conceptos que no se pueden olvidar, que tienen que saber. ¿Cómo podemos medir y mirar si esta parte más memorística la han aprendido? Tenemos aquí el icono amarillo, otra vez, el ponte a prueba. Aquí podemos encontrar unas preguntas tipo test muy rápidas sobre estos contenidos que nos ayudan a ver si esta praxis memorística, que a veces les cuesta a los alumnos, la han adquirido. Resumen de todo lo que he dicho, para ir más rápido, lo vemos directamente desde el libro. La parte que sabemos que la primera parte la podemos encontrar aquí. Tenemos dos partes, una que es unas preguntas que son generales de cada contexto. Después, como hemos dicho, esta pregunta intuitiva para mirar lo que saben, lo que no saben, las percepciones no idóneas que se encontraría aquí. Después tendríamos la parte de qué dicen los expertos, que hemos visto que está plagada de imágenes actuales para que sea dinámico, rápido, menos letra, más texto y mucho, mucho recurso audiovisual, soporte audiovisual, técnicas que nos acaban de ayudar a entender los saberes. Después tenemos el construimos en conocimiento, que lo tendríamos en esta parte de aquí, en rosa. Por lo tanto, todas estas partes rosas son esas que nosotros observamos y evaluamos y hacemos trabajar al alumnado. Y para acabar, por cada contexto, tenemos el pasemos a la acción, que sería esta parte de aquí. Y, evidentemente, lo que hemos explicado, esta parte de la síntesis, que está aquí, justamente aquí, que ya hemos visto bien el otro. Este sería el libro basado en proyectos, por lo tanto, el concepto está basado mucho en situaciones, problema, en retos que van trabajando y que hay un eje conductor que nos va guiando, está muy guiado y muy pautado y nos ayuda a organizar estas sesiones de una manera muy pautada. Para las personas que nos gusta organizar y tenerlo todo controlado, es perfecto. Para los alumnos, ellos ya lo tienen ahí organizado, por lo tanto, les cuesta menos seguir la clase, no se pierden porque pueden seguirla. Y para un profesorado inexperto o que acaba de empezar, o simplemente porque le ha tocado hacer esta materia, pero no es su materia, es su especialidad concreta, le ayuda muchísimo. Después tenemos la carpeta de láminas, que es la carpeta basada en centros de interés, es decir, es muy parecido, veréis que se parece mucho, pero esta vez está basado en centros de interés, es decir, encontramos toda una serie de actividades en formato de lámina que están envueltos, centrados en un centro de interés que coincide con el libro, son actividades complementarias. La estructura de la carpeta es muy parecida al libro, tenemos un centro de interés por trimestre, dividido en dos contextos, como vemos, en total serían cinco contextos por curso. Cada contexto contiene cinco láminas donde podemos trabajar de manera individual, con un contexto sencillo, las competencias específicas y las claves de los saberos y de manera individualizada. Después tenemos una lámina de actividad más competencial, las cinco también son competenciales, pero esta es una situación nueva y compleja, como hemos visto antes, y nos plantea una situación problema. Y después tenemos esa lámina de síntesis de la teoría, como hemos visto antes. Ponemos un ejemplo de lámina de trabajo, hemos intentado que el diseño sea muy motivador, muy interesante, que las actividades sean frescas y dinámicas y de sus intereses. Aquí también nos podemos encontrar también estos soportes que hemos visto antes, que sería el prepárate, que lo veis aquí en el icono amarillo, aquí clicando aquí con un dispositivo, aparece esta actividad de inicio, que normalmente son actividades grupales para aproximarnos a los conocimientos que se necesitan saber para poder aprender los nuevos, que sería este de aquí. Después tendríamos la actividad de síntesis, aquí hemos tenido que poner más, porque como no estaban explicadas como en el libro, simplemente hemos hecho un poquito más de texto y nos ayuda a que el alumno tenga todos estos contenidos agrupados y los pueda entender y memorizar. Este tipo de material nos facilita más a un profesorado que ya sea más experimentado o simplemente que le guste más improvisar y prepararse unas sesiones más dinámicas o que ya tenga materiales ellos de recursos y quiera también utilizarlos a la vez. Eso permite. Como hemos dicho, la utilización de las TIC para nosotros es clave para la personalización de los aprendizajes. Entonces, os voy a explicar qué podemos encontrar. Podemos encontrar vídeos de técnicas artistas con tutoriales y técnicas artísticas. Después, vídeos de artistas, de los mismos artistas que hemos visto en el libro o de artistas que están conectados con las competencias y los saberes que están aprendiendo. Imágenes y documentos de soporte gráfico de la propia actividad, que son imágenes que nosotros necesitamos para poder hacer las actividades. Después, ayuda interactiva con tutoriales del paso a paso, sobre todo esto en la parte de dibujo técnico nos va muy bien porque ellos pueden repasar cada uno de los pasos que se tiene que hacer en los trazados fundamentales de geometría. Después, una cosa que a nosotros nos gustó mucho, la idea, que es crear un mapa mundi de artistas donde se puede ver todos los artistas que hemos estado trabajando en todas las sesiones, pero a nivel mundial. Nosotros hemos querido poner ejemplos de artistas de todo el mundo y no hacer una visión eurocentrista que tendemos hacia ahí, sino abrirnos al mundo. Y por lo tanto, ahí pueden mirar y observar y ver de dónde proceden todos estos artistas. También los museos, los principales museos que hay en el mundo. Y a la vez, también pueden utilizar un recurso que para ellos les interesa mucho, que es el móvil. Sobre todo en casa, es decir, utilizar de manera crítica y constructiva esta herramienta porque en el fondo es una herramienta. Esto nos propicia atención personalizada, como hemos dicho, para contemplar la diversidad. También la realidad aumentada nos ayuda a hacer una cosa más inmediata y motivadora. Después, ampliar los contenidos y artistas. Ejemplos de estos contenidos. Y un apoyo visual y auditivo, sobre todo para niños que tienen una dislexia o tienen un trastorno que les cuesta la concentración y les puede costar seguir una sesión. Después, entrando en materia de cuáles son los recursos para el docente, tenemos aparte un libro, que es una propuesta didáctica, donde incluimos esa parte que sería de tarea docente, que nosotros ya la damos hecha, hecha las propuestas. ¿Aquí qué podemos encontrar? Pues lo principal, la programación de cursos, lo que nos piden cada año, ahí la podemos tener bien justificada. Después tenemos soporte del desarrollo de estas unidades didácticas, de estos contextos que hemos explicado, con orientaciones didácticas que incorporan estrategias de neuroeducación, como hemos visto y os he explicado antes, anterioridad. Itinerarios de personalización de aprendizaje. Objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030. De la Agenda 2030. Programación de aula. Solucionario. Evidentemente. Las rúbricas de evaluación. Eso es súper importante. Rúbricas que, para poderlas compartir y así compartir la evaluación, cosa que también se nos pide. Y, en definitiva, gestión de aula. También digitalmente se nos proporciona, Agui Casals lo ha hecho súper bien y lo estamos acabando de concretar, pero nos está quedando muy bien, que es un recurso digital en donde podemos recoger todas estas evidencias, agruparlas y después generar la evaluación, sobre todo a nivel del seguimiento, de la recogida, y después de cómo la presentamos a los niños y a las familias en el boletín de notas que cada trimestre o, sobre todo, cada final de curso estamos obligados a dar y que damos. Esto sería, a nivel general, lo que vamos haciendo y muchas gracias por escuchar. Y ahora, yo no sé si es que no lo ha pasado o no hay preguntas, pero si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna concreción que queráis saber, pues ahora es el momento de ponerlo en el chat y yo, probablemente, os iré respondiendo. Hola de nuevo, gracias Lidia. Han llegado dos preguntas, una referida a dónde se pueden ver los recursos digitales del proyecto. Os dejaremos en el chat el enlace donde los podéis ver, es en casals.net. Una segunda pregunta, que nos preguntan sobre el patrimonio cultural y artístico de las comunidades autónomas, decir también que en las PDEs, al final de las orientaciones didácticas, al final, en cada contexto, hay una lista de las obras artísticas más importantes de las comunidades autónomas para que el alumno pueda trabajar los contenidos curriculares a partir de obras próximas a él. Deciros, si hay más preguntas, deciros que para cualquier duda, consulta o pregunta, si hay más preguntas, podéis contactar con nosotros, conmigo o con Lidia en Editorial Casals. Muchas gracias, Francesc. Sí, de hecho, una de las primeras competencias específicas que nos pide la LOMLOE es este patrimonio, esta parte del patrimonio. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho es acercar ese patrimonio a cada una de las comunidades y al resto de España, así que tendréis ejemplos, recursos y todo lo que necesitéis. La parte digital, como hemos dicho, la podemos ver en el catálogo. De hecho, en el catálogo lo podéis ver, no sé si lo habéis recibido ya, algunos a lo mejor lo tenéis en mano, otros lo podéis ver de manera digital en la web, como ha dicho Francesc. Para poderlos ver y ver, tenemos en ese apartado que pone recursos digitales un código QR, simplemente lo tenéis que abrir como si estuvieseis en un restaurante con lo del menú, pues simplemente lo miráis, lo acercáis y tendréis una muestra de cada uno de los recursos que hemos dicho. De acuerdo, pues entonces lo dejamos aquí si no hay preguntas. De acuerdo, bueno, pues muchas gracias y buena suerte. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.